En este caso, al igual que el resto de los trabajos que se presentan para ser editados por la ley, deben acercarse los músicos interesados y averiguar acerca de las condiciones, cuáles son los requisitos y la documentación que se debe presentar. Quiero aclarar que el trámite es relativamente sencillo y que quizás, si bien son varios ítems los que hay que cumplimentar, es esa la parte más compleja. Es decir, el hecho de armar, de preparar toda la documentación que va al expediente, porque esa parte es la que realmente lleva más tiempo y quizás es la que sale de las tareas habituales de las que realiza un músico. Una vez realizado esa presentación, se arma un expediente, ese expediente se informa, luego pasa a rentas, porque hay que aclarar que este trámite tiene varias etapas e intervienen una serie de instituciones y de actores de diversas reparticiones en donde cada uno va aportando, por supuesto, un paso a este procedimiento. Decía, y una vez que ese expediente regresa de rentas, ahí el músico está en condiciones de acceder al dinero. Acá nos interesa, si bien nos interesa, por supuesto, la actividad de promoción que esto representa para los músicos riojanos, nos interesa también cuidar al sponsor y valorar el trabajo que hace, porque en cierta forma hay un voto de confianza que se genera cuando el sponsor aporta el dinero, tiene que esperar un par de meses hasta que el músico complete su producción para recién después poder juntarse con su certificado de crédito fiscal. Una vez realizado eso, esa aceptación por parte de rentas, el músico tiene que dedicarse al proceso de grabación y todo este proceso finaliza cuando presenta aquí el tercio de lo producido, las facturas y el punto de cierre es precisamente este que tiene que ver con la conferencia oficial de presentación. De modo que quiero decir que a los músicos los invito a que se acerquen, si bien ya tenemos ahora en esta semana seis proyectos presentados que están para informar, que se acerquen porque la ley está abierta para todos los músicos riojanos y para todos los géneros musicales.